Bueno, continuamos informando sobre la explosión en Miraflores, la cuadra 3 de Juan Fanning, en esta zona frente al hotel El Ducado, la vivienda que además era propiedad, al parecer, de justamente los dueños de este hotel. Hubo una muy potente explosión que ha dejado varios heridos, ha destruido prácticamente esa vivienda, las colindantes también las ha dejado con severos daños, bueno, muchos metros a la redonda ha habido impacto de la onda expansiva, esto ocurrió a las 2.45 de la mañana. Bueno, y lo que ya más llama la atención es que hasta este momento ninguna autoridad ha podido explicar la causa de esa explosión. El alcalde ha estado desde muy temprano tratando de recabar información con los bomberos, con la policía, efectivos de UDEX y también, por supuesto, con los vecinos. Se pensaba en un primer momento que podría haber sido un balón de gas, la explosión de un balón de gas, eso está prácticamente descartado según voces extraoficiales de los propios bomberos. Se pensó también que podría haber algún tipo de material almacenado de manera ilegal, también resulta poco probable, pero lo cierto es que hasta esta hora, a las 7 y 2 de la mañana, ninguna autoridad ha explicado cuál es el origen de esa explosión que ha causado serios daños, como pueden observar, no solo en esta vivienda, sino en tres cuadras de Juan Fanning y también en la parte trasera, no hemos visto en la parte de atrás un edificio con las lunas rotas. Bueno, ahí tenemos comunicación ahora en vivo y en directo con María Jesús Geiser. Adelante, Maju. Federico, Verónica, ahora nos encontramos con el comandante Javier Erken. Él va a explicarnos un poco sobre cómo funciona esto de la onda expansiva y qué tipo de explosivo podría haberse dado. Buenos días, comandante. Buenos días. Bueno, básicamente determinar si ha sido un explosivo, eso es materia de investigación. Al momento lo que nosotros encontramos en el transcurso de la madrugada ha sido una declaración que ha generado una onda expansiva, tenemos que determinar qué es lo que la ha originado, generando rotura de vidrios, como puedes apreciar, y daño en las viviendas vecinas. Nosotros, nuestro trabajo básicamente ha sido una extinción de un incendio de aproximadamente 4 a 16 metros cuadrados y recondicionamiento de las viviendas aledañas. Comandante, buenos días. Después de que había fuego dentro de la vivienda, pudieron apagarlo y nuevamente recrudeció el fuego. Sí, definitivamente puede ser que queden algunos focos, a veces reaviva, como es la condición de la vivienda, es bien complicada. Entonces, debajo de los escombros podría haber revivido en algún momento, pero todo está bajo control. Comandante, buenos días. ¿Me escucha? Buenos días, sí, dígame. Quisiéramos saber sobre el daño de las estructuras, porque hemos visto, claro, el tema de los vidrios y eso, pero la vivienda la vemos bastante dañada en cuanto a estructura se refiere. Hay una habitación que incluso no tiene pared que da hacia la calle, ¿no? ¿Cuáles son los daños exactos sobre la vivienda en la que se originó esta explosión? Básicamente, la vivienda donde se ha originado es una vivienda de adobe. Entonces, la onda ha generado la caída de algunos de los muros portantes y por lo tanto ha jalado techo y el peso mismo ha dañado la estructura, ¿no? ¿Y qué tipo de...? Pero las viviendas aledañas no tienen daño estructural. ¿Y qué tipo de sustancia es la que podría haber ocasionado este daño? Eso es materia de investigación, no es difícil decirlo. Claro, pero la información que usted nos da es realmente importante. Maju, ¿me permites? La información que da usted es realmente importante porque siendo de adobe y no habiendo columnas, sino solo muros portantes, entonces, digamos, no tendría que tratarse de un artefacto explosivo o de una carga explosiva demasiado poderosa, ¿no es verdad? Digamos que ahí podemos... No se puede determinar que haya sido una carga explosiva. No se puede determinar. Definitivamente, si un muro portante falla, la estructura va a colapsar. Por eso, comandante, le preguntaba, con su experiencia y por la falta de información que tenemos hasta el momento, ¿qué tipo de explosión podría haber habido? Se hablaba primero de un balón de gas, el alcalde no ha podido confirmarlo. ¿Usted podría decirnos que todavía existe la posibilidad que haya sido un balón de gas el que haya explosionado aquí? ¿O qué otro tipo de sustancia es la que podría haber generado esto en una casa de adobe? Como te repito, la sustancia yo no la puedo determinar, es materia de investigación, ahí hay peritos, definitivamente había gas dentro de la vivienda, luego cuando sucede, después que sucede esto y nosotros llegamos, si hubiera sido gas, no quedan residuos del mismo, ¿no? Es materia de investigación. O sea, ¿todavía eso no se podría descartar? No se puede descartar. Correcto. Bueno, y entonces, los daños a las viviendas aledañas, ¿no hay ninguna vivienda cuyas estructuras hayan sido dañadas? ¿Solamente se trata de los vidrios principalmente? Sí, principalmente las estructuras en frente de la casa afectada es vidrios y, bueno, rejas, metal, todo lo que se pueda doblar, ¿no? Pero la parte estructural de las viviendas, felizmente, están enteras. ¿Eso también es muy importante? Bueno, parte contigua puede ser dañado mínimamente estructural los muros colindantes, ¿no? Correcto, pero esta información también es muy importante porque, si me permites... Donde veíamos el auto... Sí, si me permites. Es importante también lo que está diciendo el comandante porque, digamos, se ve muy espectacular, pero los daños no son tan graves a nivel de estructura. Y eso también sirve para calmar a la gente, especialmente en lo relacionado al hotel, ¿no? Porque ahí había menores de edad y uno estaba preocupado por eso, ¿no? Bueno, básicamente, entonces, lo que es metal, lo que es vidrios y estructuralmente no hay tanto daño, ¿no? Entonces, eso también nos puede dar alguna pista sobre el origen de la explosión, ¿no? ¿Por qué ha habido explosión? ¿Eso se sabe? ¿O solo conflagración? Ha habido una deflagración, aparentemente, generando una onda expansiva. No se puede hablar de explosión. No se puede hablar de explosión. Eso es también importante. Claro, y el dato, además, de que la vivienda es de adobe, ¿no? Esa información era la que nosotros estábamos buscando desde temprano para poder informar, porque veíamos paredes abajo y entonces uno se sorprende, ¿no? Porque a la distancia no se nota si era adobe, si era de concreto, ¿no? Pero es un dato importante. Esta vivienda era de adobe y por eso es que vemos que no ha quedado prácticamente nada de ella, ¿no? ¿Y usted ha estado en el momento que se ha podido rescatar a la persona que estaba al interior? ¿Perdón? Había una persona al interior de este local. ¿Usted estuvo presente? Sí, correcto. Fue trasladada por una unidad médica del Cuerpo de Bomberos al Hospital Casimiro Ulloa. ¿Casimiro Ulloa? Nos dijeron que estaba en la clínica Good Hope. Uno de los heridos trasladados en segundo momento fue al Casimiro Ulloa y el otro está en Good Hope. ¿Cuántas personas estaban al interior de este local? Aparentemente una sola. Una sola. ¿Y esa persona no ha dicho nada? Suponemos que estaba en shock. Nosotros hemos estado trabajando en la emergencia, no hemos entrevistado a la persona. No, pero no decía nada, digo, ¿no? De repente hay más personas, no sé, algún tipo de información. Entenderás que al momento del shock nos dedicamos a atender a la persona, estabilizar a la persona, más que hacer muchas preguntas. Correcto. Ahora, ustedes tenían un perro especial para este tipo de rescates. ¿Eso suponía que ustedes sospechaban que podría haber alguna persona bajo los escombros? ¿Eso se ha descartado ya? Sí, cuando hay estructuras colapsadas, el cuerpo de bomberos cuenta con el grupo USAR, que es un grupo especializado en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Parte del grupo está formado por una brigada canina que puede ubicar a personas vivas y a cadáveres. Por eso le pregunto, hubo resultados de esa pesquisa, ya sabemos que no hay nadie debajo de los escombros o todavía se va a buscar. Sí, correcto. Trabajó el perro que trajimos, Duncan, y dando resultado negativo con ubicación de alguna persona. Correcto. O sea que no hay nada que temer al respecto, digamos. Se ha atendido a la gente que estaba herida, o sea, todo está bajo control, diríamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora queda la parte de remoción de escombros y el trabajo que está trabajando la municipalidad de Miraflores. Y lo más importante es determinar la causa de esta explosión, ¿no es cierto? Y supongo que ustedes... Esa es la parte de los peritos. Claro, pero supongo que ustedes también podrán dar información y aportar, ¿no? Bueno, lo dejamos comentando porque... El cuerpo de bomberos cuenta con la Dirección de Prevención e Investigación de Incendios, que lo más probable es que aporte la experiencia en este tipo de casos. ¿En la remoción de escombros no participan ya ustedes? ¿Es solamente la municipalidad? No. Es trabajo básicamente de la municipalidad. Correcto. Muy bien, comandante, muchas gracias. Su información realmente ha sido valiosa. Encantado. Gracias a ustedes.